Ví una imagen que me llamó mucho la atención, que en la que se veía un leopardo atacando a un ciervo y muchos ciervos detrás viendo la escena y debajo decía, si todos atacaran al mismo tiempo, el ciervo se salvaría. Pero como ocurre con los seres humanos, todos están viendo, sin sospechar o sin pensar siquiera, que los próximos van a ser ellos. Y eso me lleva a pensar en el tema de la unidad musulmana. Las deudas pendientes que tiene la comunidad musulmana para defender al pueblo palestino. ¿En qué punto estamos ahora con respecto a ese gran proyecto que lleva adelante el general Qasem Soleimani de unir a los musulmanes? Mire usted tocó un tema sumamente importante y estratégico. Hay una frase que en el aspecto de lo que usted mencionó que dice por el enemigo, por el imperio, por británicos en las décadas pasadas en Medio Oriente se aplicó bastante. Dice que divida y gobierna. Eso es un plan maestro que el imperio está ejecutando para, digo, en primer lugar, separar los países uno del otro. En segundo lugar, si no es posible, por menos separar el gobierno de los pueblos. Pero, en el fin, el objetivo principal del enemigo es, digo así, dividir, dividir los pueblos o los gobiernos. Y nuestra fortaleza, el mundo musulmán, el mundo revolucionario, porque ahora las víctimas son los musulmanes, porque están viviendo más cerca al diablo que se llama Israel, a un satán que se llama Netanyahu. Pero mañana ese tumor cancerígeno puede crecerse y puede contaminar a otros regiones del mundo que puede ser África, América Latina y, bueno, cualquier otra parte del mundo. Digo, la política de ellos es dividir entre los países y nuestras fortalezas, unir nuestras fuerzas entre los musulmanes y los países en desarrollo revolucionario. Digo, aquí en América Latina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, algunos otros países en África, en Asia, digo, es nuestra fortaleza, ¿sí? General Ghazem Soleimani, lo que usted mencionó, que descanse en paz, el objetivo, una de las políticas que tenía justamente a eso, tratar de unir entre las fuerzas revolucionarias. Mira, incluso el enemigo, para dividir entre los musulmanes, no solo estaba aplicando la raza, los sauditas, los cohetí, los imágenes árabes unidos, los iraquí, los sirios, sino estaba aplicando, digo así, la religión, utilizando que sonitas por un parte, los sheitas por un parte, para dividirnos más. Cuando estás, cuando estás más dividido, estás más débil, el enemigo puede, digo así, vencerse más rápido. Pero, las prácticas y el comportamiento del general Soleimani demostró que para él, el elemento más fundamental era la unión entre los revolucionarios. No importa qué raza tiene, qué religión tiene. Tú ves, por un parte, el movimiento Hamas y el movimiento de jihad islámico, que son nuestros hermanos musulmanes, pero sonitas. Pero, mira ahora qué situación tienen, que están un año defendiendo, digo así, de su soberanía, de su territorio, con el apoyo que Irán y el general Qasem Soleimani ha hecho a ellos durante los años pasados. Que los fortaleció, que ahora están defendiendo. Por otra parte, apoyó a Hezbollah como un movimiento político sheita, pero, digo, como estaba en el eje de la resistencia, entonces dio todo el apoyo. Vuelvo a decir, nuestra fortaleza es unión, complementar nuestras capacidades y conformar un frente único al frente del enemigo, porque el enemigo a todos nosotros, los latinos, revolucionarios, los africanos, los iraníes, los movimientos, digo así, revolucionarios, es el imperio. Es Estados Unidos, que al lado tiene sus aliados como los europeos e Israel. Ellos, como están tan unidos, nosotros también debemos, digo así, seguir unidos igual que ellos para fortalecer.